Fopenarte es un error nuestro, jugado con la experiencia que tiene, no se le puede entrar cuando está de espalda el futbolista. El partido suspiraba ya, porque era el minuto 4 de descuento y no tiene ese gol. Lo que se lo hemos de decir es vulgarmente, tanto nadar, tanto nadar va a morir la orilla. Yo creo que el equipo hoy, sin hacer un gran partido, ha peleado mucho, ha trabajado mucho, ha creado ocasiones y nosotros no lo hemos materializado. Yo creo que el resultado es totalmente injusto. Pero bueno, el fútbol es quien mete los golpes y es quien gana. Le está costando mucho, ¿no? El Villa. Hombre, está costando mucho. El Villa el domingo pasado hizo un partido bueno, se ganó, se peleó muchísimo. Hoy también, ante un gran rival. No olvidemos que está arriba. Es un rival que está arriba. Un rival con un equipo muy compacto, un equipo que prácticamente mantiene la base del año pasado y con algunos refuerzos este año. Y está, bueno, el tercer clasificado, bueno, no extrañaría que se colocara hoy segundo. Y nosotros creo que hemos dado la cara. Hemos dado la cara y hemos peleado muchísimo. Prácticamente, pues, a ocasiones de gol no nos ha hecho ninguna. Y viene en esta última jugada cuando ya el partido terminaba. Y, bueno, pues, un resultado de 0-0, pues, sumo un punto y no pierda, pero porque pierda, perder de esta manera, pues, no duele, ¿no? Decías gustar mucho, pero gustar mucho hacer gol, pues... Hombre, llegar, llegamos. Crear, creamos. Si no las metemos, pues, bueno, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando. Buscar, pues, ese hombre que las meta. Borja estaba bastante cansado porque había hecho un trabajo sensacional en la primera parte. Y, entonces, bueno, pues, saco incluso y meto dos delanteros, delanteros, dos tanques ahí arriba para ver si las metemos. Y, bueno, una que se va al Herói y que se le va la pelota en el control y sale rozando el palo. Otra de Ángel, otra de Dud y la que habrán en el primer tiempo entra solo por banda, se entra atrás y no hay nadie que la empuje. Bueno, pues, son situaciones que tenemos que seguir trabajando y tratar de no agachar la cabeza. Y, bueno, es un palo para nosotros, por supuesto, pues, no es un palo. Vamos a ver los resultados de los demás y no nos seguimos distanciando de esta situación que tenemos, ¿no?